Rendimiento estructura y funcionamiento de un motor de combustión interna. Un motor de ciclo Otto debe trabajar a una proporción de aire y combustible lo más equilibrada posible, por lo que cuenta con un manier muy estrecho. Esta proporción se conoce como factor lambda e, idealmente, tiene una proporción estequiometria de 14,7 partículas de aire por una de combustible. Si administramos más aire, la mezcla se empobrece y, aunque los consumos y las emisiones se reducen, también lo hace el par máximo. Por el contrario, si la proporción de aire se reduce, el par y la potencia se incrementan a costa de un mayor consumo y emisión de gases contaminantes. Estructura y funcionamiento. Los motores Otto y los diéseles tienen los mismos elementos principales, bloque, cigüeñal, biela, pistón, culata, válvulas, y otros específicos de cada uno, como la bomba inyectora de alta presión en los diésel, o antiguamente el carburador en los Otto. En los cuatro tiempos es muy frecuente designarlos mediante su tipo de distribución, SV, SOHC, DOHC. Es una referencia a la disposición del árbol de levas. Cámara e combustión. La cámara de combustión es un cilindro, por lo general fijo, cerrado en un extremo y dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado al cilindro. La posición hacia adentro y hacia afuera del pistón modifica el volumen que existe entre la cara interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior del pistón está unida por una biela al cigüeñal, que convierte en movimiento rotativo el movimiento lineal del pistón. En los motores de varios cilindros, el cigüeñal tiene una posición de partida, llamada espiga de cigüeñal y está conectada a cada eje, con lo que la energía producida por cada cilindro se aplica al cigüeñal al punto determinado de la rotación. Los cigüeñales cuentan con pesados volantes y contrapesos cuya inercia reduce la irregularidad del movimiento del eje. Un motor alternativo puede tener de 1 a 28 cilindros. Sistema de alimentación carburador. Solex monocuerpo. El sistema de alimentación de combustible de un motor OTO consta de un depósito, una bomba de combustible y un dispositivo dosificador de combustible que vaporiza o atomiza el combustible desde el estado líquido, en las proporciones correctas para poder ser quemado. Se llama carburador al dispositivo que hasta ahora venía siendo utilizado con este fin en los motores OTO. Ahora los sistemas de inyección de combustible lo han sustituido por completo por motivos medioambientales. Su mayor precisión en el dosaje de combustible inyectado reduce las emisiones de CO2, y aseguran una mezcla más estable. En los motores diésel se dosifica el combustible de una manera no proporcional al aire que entra, sino en función de mando de aceleración y el régimen motor, mecanismo de regulación, mediante una bomba inyectora de combustible. Sistema de distribución válvulas y árbol de levas. Cada cilindro toma el combustible y expulsa los gases a través de válvulas de cabezal o válvulas deslizantes. Un muelle mantiene cerrado las válvulas hasta que se abren en el momento adecuado, al actuar las levas de un árbol de levas rotativo movido por el cigüeñal, estando el conjunto coordinado mediante la cadena o la correa de distribución. Ha habido otros diversos sistemas de distribución, entre ellos la distribución por camisas correderas, Slip Valve.